¡Hola mis reposteros y reposteras! En el vídeo de hoy os traigo 3 mini tartas de fruta deliciosas Así que sin más, nos vamos a la cocina y os dejo con la receta Para esta receta vamos a necesitar 75 gramos de mix sin gluten, 3 huevos y 90 gramos de azúcar Lo primero que tenemos que hacer, el bol donde vayamos a montar las claras, lo tenemos que limpiar con un paño y un poquito de limón o de vinagre Esto ayudará a que no quede ningún resto de grasa y se monten mejor nuestras claras También vamos a hacer lo mismo con las varillas donde vayamos a montarlas Seguro que a vosotros también os ha pasado, os invitan a un cumpleaños y resulta que no hay postre para celíacos ¡Oh Dios mío! Con estas mini tartas nunca más os quedaréis sin postre Son súper fáciles de hacer y perfectas para llevar en un tupper Lo primero que tenemos que hacer es separar nuestras claras de las yemas Con el truquito de hacerlo entre las dos cáscaras va a ser súper fácil Si te están gustando mis vídeos, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo Una vez que tenemos las claras separadas de las yemas, toca montar las claras Vamos a utilizar la mitad del azúcar Empezamos batiéndolas Yo voy a utilizar unas parillas eléctricas, tú puedes hacerlo de forma manual, lo único que tardarás un poquito más Cuando las claras empiecen a estar espumosas, será el momento de añadir el azúcar Y seguiremos montando hasta que no se nos caigan del bol Una vez que se queden estos piquitos que no se mueven en las varillas, estarán las claras listas Pero la prueba de fuego es darle la vuelta al bol y que nuestras claras no se caigan Así sabremos que están perfectas Vamos a continuar batiendo nuestras yemas Y le vamos a echar el azúcar que nos quedaba En este caso no pasa nada porque las varillas tengan los restos de las claras Vamos a ir mezclándolo muy muy bien hasta que blanqueen y dupliquen su tamaño Os tienen que quedar así Como veis están súper blanquitas El siguiente paso es echar en nuestras yemas la mitad de la harina Como siempre muy bien tamizada Yo he utilizado un mix sin gluten Tú puedes hacerlo con la harina que prefieras o simplemente con maicena Vamos a ir mezclándolo con una espátula con movimientos envolventes para evitar que se baje Y le vamos a añadir también 2 o 3 cucharaditas de las claras montadas Vamos a ir haciéndolo poco a poco para que no se baje nuestra mezcla Ya que como ves esta receta no lleva lavadura Así que es muy 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 importante mantener la esponjosidad de nuestra mezcla Una vez que está todo bien integrado vamos a añadir el resto de la harina Por supuesto tamizándola Y vamos a añadir otras 2 o 3 cucharadas de nuestras claras Y vamos a seguir moviéndolo muy muy bien con movimientos envolventes Como ves es una receta súper sencilla y con muy pocos ingredientes Pero es necesario ser un poquito delicados y tratarla con un poco de mimo Yo he hecho un bizcocho súper básico con un sabor neutro Si quieres tú puedes añadirle alguna esencia Y ahora lo único que nos queda es mezclarlo con las claras restantes Yo voy a echar las yemas en el bol de las claras Ya que el primer bol se me ha quedado un poco pequeño Tenemos el horno precalentando a 150 grados Lo vamos a hacer a una temperatura baja porque no queremos que se nos dore en exceso Como veis queda una masa súper esponjosa Dan ganas de comérsela ya Vamos a terminar de mezclar Y así es como os tiene que quedar Mirad que textura Una vez que está lista nuestra masa Vamos a pasarla a un molde rectangular O como en mi caso a la bandeja de horno Como veis la he forrado con papel de horno Para evitar que se nos quede pegado el bizcocho Y he echado un poquito de aceite de abajo Para evitar que se me mueva el papel Vamos a echar toda nuestra masa Rebañamos muy bien que no se quede nada en el bol Y lo que tenemos que hacer es extenderla a la medida de la bandeja Con mucho cuidadito para evitar que se nos baje Y nos la vamos a llevar a hornear a 150 grados durante 15 o 20 minutos a media altura Para el relleno yo he utilizado tres frutas diferentes Tú puedes utilizar la que más te guste Yo solo estoy dando ideas He utilizado pera en su jugo Melocotón en almíbar Y fresas naturales con agua Y un poquito de azúcar Vamos a necesitar Nata Una lámina de gelatina Y 50 gramos de azúcar glass Recordad que para que la nata monte muy bien Tiene que estar fría Y tanto el bol como las varillas Si puede ser Meterlos en el congelador Mejor que mejor Yo lo he metido todo en el congelador 5 minutos Vamos a hidratar nuestra lámina de gelatina En un poco de agua Y mientras vamos a ir montando nuestra nata Yo he utilizado dos paquetitos pequeños De nata para montar En total han sido 400 mililitros Si la compráis en brick como yo Recordad que tenéis que exprimir muy bien el brick Para evitar que la nata se quede abajo Vamos a empezar a montarla Y cuando veamos que empieza a espumear Le echamos poco a poco el azúcar glass Se me ha olvidado enseñaros Que también vamos a necesitar Dos cucharaditas de leche en un vasito Y lo vamos a calentar unos 30 segundos en el microondas Cuando tengamos la nata casi casi montada Que le falte un poquito Es cuando vamos a añadir nuestra gelatina Entonces lo que vamos a hacer En esas dos cucharadas calientes de leche Vamos a diluir la gelatina bien escurrida Y se lo vamos a ir incorporando Y se lo vamos a ir incorporando Muy poquito a poco a la nata No os preocupéis porque la leche esté caliente Ya que no va a bajar nuestra nata Al estar la nata muy muy fría Y la leche ser muy poquita cantidad No vamos a tener problema ninguno Así que lo que tenemos que hacer Es seguir montando nuestra nata Y muy poquito a poco Como veis en el vídeo Ir añadiendo nuestra leche con gelatina Esto va a ayudar a que no se baje la nata Y nos quede firme durante mucho más tiempo Una vez que tenemos la nata montada Vamos a probarla Y si está a nuestro gusto de azúcar La vamos a pasar a una manga pastelera Yo le he puesto una boquilla de estrella Y me voy a ayudar del vaso de la batidora Para que me sea más fácil llenar la manga Vamos poco a poco con ayuda de la espátula Rellenándola Y una vez que tengamos nuestra manga llena La vamos a ir acomodando Para poder cerrar la parte de arriba con una pinza Y la vamos a conservar en la nevera Hasta el momento en el que la vayamos a utilizar Ya he sacado el bizcocho del horno Tiene una pinta deliciosa Le he dejado unos minutos que se enfríe Y con ayuda de otro papel de horno Vamos a darle la vuelta Para poder quitar el de abajo Con mucho cuidadito Que no se rompa nuestro bizcocho Vamos a ir despegando el papel Y mirad que pinta más rica tiene Estoy deseando probarlo Para hacer las mini tartas Yo voy a utilizar un cortador de galletas Grande y redondo Y le voy a poner un poquitito de maicena Para evitar que se me quede pegado en el bizcocho Otra opción sería hacer 6 cuadraditos con un cuchillo Y si tú quisieras hacer una tarta grande Simplemente tendrías que cortar la plancha de bizcocho a la mitad Vamos a ir marcando nuestras mini tartas con el cortapastas Y este sería el resultado Si veis que se os hace un poquito difícil cortar el bizcocho Siempre podéis ayudaros de un cuchillo Y con los restos podéis hacer unos cupcakes Si quieres que suba una receta de cupcakes Déjamela escrito en los comentarios Ahora sí, ha llegado el momento de montar nuestra tarta Voy a empezar con la de melocotón La primera mitad la voy a cortar en láminas Para decorar la parte de arriba de mi tarta Y el resto lo voy a cortar en pequeños cuadraditos No tiréis el almíbar porque lo vamos a utilizar Vamos a hacernos un poquito de hueco para poder trabajar bien Y con un pincel vamos a ir empapando nuestro bizcocho Con el almíbar de melocotón Esto le va a dar un saborcito rico rico Una vez que tengamos el bizcocho bien empapado en almíbar Vamos a poner la nata con ayuda de la manga pastelera Vamos a ir haciendo un círculo alrededor Como si quisiésemos hacer una pequeña cestita Os tiene que quedar algo así Y dentro le vamos a colocar los taquitos de melocotón Si probáis esta receta en casa Contadme en los comentarios qué os ha parecido A mí desde luego me encanta Voy a añadir un poquito más de nata encima del melocotón Esto es totalmente opcional La puedes hacer como a ti te guste más Y vamos a coger la parte de arriba Y haciendo una ligera presión Vamos a colocarla Vamos a empapar con el almíbar también el bizcocho de arriba Y seguimos haciendo el mismo proceso Cogemos la manga Hacemos un circulito alrededor Como si quisiéramos formar una cestita Y vamos a colocar las láminas de melocotón De una forma que queden muy bonitas Ya sabéis que la comida primero tiene que entrar por los ojos Con mucho cuidadito Colocamos todas las láminas Y ya estaría lista Lo único que yo le voy a hacer ahora Unas pequeñas decoraciones Con la manga pastelera Como habéis visto Son tartitas súper sencillas Y de verdad que están Deliciosas Vamos a seguir haciendo lo mismo Con el resto de nuestras tartas Hacemos lo mismo Con la de fresa Le ponemos bien de nata Y por último Hacemos exactamente lo mismo Con la de pera De verdad que no sabría decirte Cual de las tres es mi preferida Porque están todas deliciosas Mirad que pinta Vamos al mejor momento A ver como han quedado por dentro Está súper tierna Y de verdad Deliciosa Si pruebas esta receta en casa Cuéntame en los comentarios Qué tal te ha quedado Nos vemos en el siguiente vídeo Cukidonas